Fiat Bravo, un auto que refleja la tecnología y el design italiano. 140 CV de potencia y caja de 6 velocidades. Este mes, financiación especial tasa cero, solo en Lorenzo. Entrega inmediata en todas las versiones. Lorenzo Automotores, concesionario Fiat. Tu próximo auto está aquí. Y ahora sí, durante esta media hora no te muevas, porque CTV tiene mucho para darte. Toda la actualidad, todo lo social y todo lo cultural, lo vas a ver acá. Como por ejemplo, en el ECA hace unos días nada más, el señor Miguel Pérez Mateos presentó su libro, unos poemas espectaculares. Nosotros estuvimos ahí, no te pierdas la nota. Guillermo Romano, muy buenas noches. Noche de presentaciones. Noche de presentación de un libro importantísimo, que ha sido financiado en su integridad por el Fondo Provincial de Cultura, dependiente de la provincia de Mendoza. Así que bueno, para nosotros es un gran halago que esta primera presentación de este libro haya sido a través de la Dirección de Cultura de San Rafael. Y así que bueno, estos libros van a estar en las librerías. Son 500 ejemplares, 100 de ellos van a ser repartidos en las bibliotecas populares y el resto se van a encontrar en todas las librerías de San Rafael. Miguel Pérez Mateos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, noche de presentaciones. Cuéntenos qué estamos viviendo hoy acá en el ECA. Bueno, la presentación de mi quinto libro de poesía, Poemas de Junio, acompañado de muchos amigos, tanto amigos de la vida como amigos del arte también, así que contentísimo. Muy contento. Impresionante la cantidad de gente que se ha hecho presente. Muchísimas, muchísimas. Bueno, ¿podemos hablar un poquito del libro, Miguel? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, es un libro que yo he publicado, el quinto libro publicado, en este caso con un suicidio del Fondo Provincial de la Cultura. Es un libro de poemas. ¿Qué tipo de poemas, Miguel? El tipo, por la temática, poemas que tienen que ver con las cosas que nos pasan como seres humanos, como personas en la vida cotidiana, ¿no? Y que tienen que ver con los sentimientos, las emociones y demás. Me pareció preguntarle, ¿está bajo alguna inspiración, me imagino? Sí, 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 sí. Producto, sobre todo, de un momento, de una circunstancia que me tocó vivir, y bueno, y eso originó que el libro se gestara, se originara, y bueno. Hoy es una realidad. Y hoy es una realidad, contento justamente por esa realidad y por la posibilidad de poder compartirlo, tanto acá en este espacio como a nivel, a través de estos medios, de los medios. Muy bien. ¿Agradecimientos? Agradecimientos, muchísimos, muchísimos, y espero no olvidarme de nadie. A la Dirección de Cultura, la persona del director y de todos los colaboradores, al centro, al, perdón, Fondo Provincial de la Cultura, a este espacio, el ECA, a Juan Valdés por su música, a Efraín Rada, porque hizo danza y también nos contó, nos deleitó, digo, perdón, a Mónica Montenegro, bueno, seguramente que me voy a olvidar de alguien, pero que me disculpen si me olvido de alguien, no quisiera hacerlo, pero bueno, son tantos los que han colaborado que a todo el mundo, a toda la gente que está presente. Osvaldo Cuello, muy buenas noches. Bueno, ¿qué te ha parecido esta presentación del libro? ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, la presentación del libro de Miguel Pérez Mateo es algo muy bueno, muy lindo. A toda la gente les ha gustado mucho y me llevo la sorpresa de la cantidad de asistentes que ha habido en la presentación esta noche del libro. Yo leí tres, hermoso, hermoso. Me han emocionado muchísimo, aparte que Miguel, hemos compartido también muchos momentos de nuestra juventud y de nuestra adolescencia, así que más o menos me ha tocado todas las fibras íntimas. Como vos habrás escuchado muy bien, son poemas de junio, tienen que ver con el frío, con el invierno y con toda esa tristeza que esta estación acompaña, pero son de una belleza y de una profundidad que realmente vale la pena leer, meditar y también recitar. Así que muchísimas gracias. Ya lo has dicho todo, Guillermo. Muchísimas gracias por tu presencia esta noche. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre presente en estos eventos culturales.